Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un nuevo test para ver si encontramos el navegador más rápido para Android bien, en esta ocasión y como en las dos últimas ocasiones Google Chrome ha sido el navegador que ha salido vencedor en estos test o cara a cara entre navegadores más populares para Android vamos a seguir comparando Google Chrome, aunque esta vez contra CM Browser un navegador web que vende fiabilidad, rapidez y seguridad CM Browser es un navegador que ha solicitado algunos usuarios del blog y del canal de Youtube que nos han comentado por los diferentes medios que si por favor podíamos hacer una comparativa o un test de velocidad enfrentando a ambos navegadores bien, para deciros que lo vamos a hacer como siempre en primera ocasión vamos a ejecutar CM Browser en el LG G2 que es el terminal que tengo a mi izquierda y a mi derecha vamos a ejecutar Google Chrome después lo haremos a la inversa o sea, en el LG G2 ejecutaremos Google Chrome y en el LG G3, que es el de la derecha ejecutaremos CM Browser para que no haya ningún mal pensado bien, vamos a empezar con la prueba ejecutando navegadores en 3, 2, 1, ya no le he dado bien al botón empezamos de nuevo ejecutando navegadores en 3, 2, 1, ya habéis visto que hemos entrado en la página principal o sea, más que nada abrir la aplicación en ambos terminales a la vez vamos a entrar en Android 6 en 3, 2, 1, ya ha entrado antes el LG G3 mi terminal de la derecha vemos que vamos a repetirla 3, vamos a repetir la entrada entrando en la página web dándose en 3, 2, 1, ya a la par acaban de cargar todo más o menos a la par no hay una gran diferencia entre ambos vamos a entrar en el primer post entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya yo creo que van a la par aunque ha parecido que haya entrado un poco antes el terminal de la de la izquierda el LG G2 con CM Browser la verdad es que cuando acaba de cargar las imágenes y tenemos la página completamente cargada han entrado los dos a la vez vamos a entrar en otro más vamos a bajar para abajo y vamos a entrar en alguno que sea igual en los dos aquí lo ponemos así entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya parece que se adelanta aquí y aquí parece que no le he dado si le he dado en este caso CM Browser ha entrado mucho más rápido porque yo creo si este se habría quedado como pilla vamos a repetir de nuevo vamos atrás hay que ser lo más justo posible vamos a buscar el artículo el mismo el mismo si puede ser aquí está y aquí está entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya ha ganado quizás ha ido un pasito por delante Chrome que CM Browser pero este no es el mismo artículo vamos a ir para atrás de nuevo ya os digo que hay que hacerlo lo más justo posible no puedo abrir un artículo en cada en cada terminal porque simplemente por la carga de las imágenes puede tardar uno más que el otro entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya ha entrado un poquitín antes el Google Chrome del eje G3 aunque han ido yo creo que a la par volvemos a hacer lo mismo para ver si cogemos alguna diferencia entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya van a la par cuando acaban de cargar la página si, esta vez se ha adelantado milésimas de segundos CM Browser pero más o menos van a la par vamos a a la parte del catálogo aquí ya lo tengo preparado me ha salido voy a abrir Google Chrome y nos vamos a ir a favoritos y tengo aquí el catálogo de ofertas y vamos a entrar en el catálogo entrando en el catálogo en 3, 2, 1 vaya perdido entrando en el catálogo en 3, 2, 1, ya esto ha sido los dos prácticamente a la vez volvemos a salir y a entrar entrando en el catálogo en 3, 2, 1, ya en esta ocasión se ha adelantado CM Browser salimos volvemos a entrar entrando en el catálogo en 3, 2, 1, ya y si en esta ocasión va ganando CM Browser aunque la diferencia ya os puedo asegurar que es mínima estoy repitiendo tantas veces la prueba no es por que quiera yo que al final salga uno o otro el resultado ya veis que esta vez por ejemplo ha entrado dos veces en el catálogo antes CM Browser que Google Chrome lo repito porque puede dar la sensación a veces que simplemente al clicar clicas una milésima de segundo antes en uno que en otro y ese es el resultado que puede ir desvariando la balanza ante uno y otro entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya ahora me he equivocado yo y no he entrado en el catálogo sino que vamos entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya si va un poquito por delante aquí pero nada la diferencia es una milésima de segundo vamos a hacer la prueba a la inversa salimos y ahora vamos a hacer en el LG G2 Google Chrome y en el LG G3 CM Browser comienza la prueba en 3, 2, 1 ya vuelve adelantarse CM Browser vamos a ir Android 6 3, 2, 1 ya aquí han ido parejo vamos a entrar en cualquier post por ejemplo bueno si vamos a hacer el mismo entrando en el post en 3, 2, 1 ya aquí se ha adelantado el LG G2 que está rodando Google Chrome vamos a bajar hasta encontrar vamos a entrar de nuevo en el en el post entrando en el post en 3, 2 1 ya no he clicado en ninguno esto es impresionante vamos a entrar en el post en 3, 2, 1 ya ahora si ya estamos dentro bueno vamos a bajar como antes y vamos a coger un post de estos para entrar uno que sea igual igual a poder ser si encontramos un igual bueno repetiremos aquí entrando en Android 6 en 3, 2, 1 ya esto es más igualado imposible vamos a entrar en otro post distinto entrando en el post en 3, 2, 1 ya vamos a repetir entrando en el post en 3, 2, 1 ya sale tan pequeñito que le he dado a la parte de tutear lo vamos a poner más grande vamos a entrar en el post en 3, 2, 1 ya veis aunque parezca que haya ido más rápido mi terminal de la derecha en realidad han ido los dos a la vez porque si bien nos ha mostrado la banda de Android 6 antes el LG G3 con CM Browser han cargado o sea nos han tenido la página disponible para su uso con todas las imágenes cargadas y totalmente cargadas los dos terminales a la vez aunque ya os digo que parece ser que va un pasito por delante CM Browser vamos a acabar con la prueba del catálogo donde lo tengo guardado el catálogo es lo que tengo que pensar ahora vamos a ver mejor lo busco y ya está aquí lo tenemos vale y aquí entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya no equivocación equivocación vamos entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya es que la cosa va muy pareja aquí se ha adelantado el LG G2 con Google Chrome y ha llegado un pelín tarde el LG G3 con CM Browser en cuanto al scrolling van los dos parejos si le doy claro esto no hay ningún problema vamos a entrar otra vez entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya vuelve a ser lo mismo no claro me he equivocado otra vez vamos a darle al catálogo entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya y como veis aquí ha cargado mucho antes Google Chrome volvemos a repetir entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya esta vez han sido más o menos a la vez entrando en el catálogo en 3, 2, 1 ya justo a la vez podríamos decir que para acabar ya este video test de velocidad que este resultado o sea el resultado que hemos obtenido hoy ha sido un resultado que podríamos conceder un empate o incluso darle la victoria a los puntos a CM Browser que es el navegador que en esta ocasión tengo en mi mano derecha o sea en el terminal de la derecha ya os digo que la navegación es muy similar en ambos o sea la experiencia de uso es muy similar en ambos navegadores y ya tenemos otra opción que le planta cara a Google Chrome de Google otro navegador que bueno que promete mucho en cuanto a velocidad ya veis que en todo momento le ha plantado cara a Google Chrome e incluso en un par de ocasiones ha estado por delante de él aunque sean milésimas de segundo siempre decir que por detrás no ha estado nunca han estado igualados yo para ser justo daría un empate entre ambos navegadores o como mucho le daría la victoria a CM Browser aunque fuera por los puntos bien espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos chau 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 chau